Y se va a poner buenísimo este duelo entre Rake y Noel. ¿Cuál es su favorito? Está bien, quédese pensando. Mientras lo piensa, yo quiero recordarle que al término de Pequeños Gigantes, puede usted ver sal y pimienta para que se entere de todo lo que pasa detrás de cámaras. Oye, 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 qué linda. Muchísimas gracias, Jimena. Y ahora pues llegó el momento de nosotros decidir. Rodner, de los tres equipos que están sentenciados, ¿cuál tú piensas que se debería ir? Mira, aquí hablando con el corazón en la mano y sin pensar que son niños, yo pienso que los super peques, pa' afuera. ¿Por qué? Porque cuando tú piensas en conjunto, Carlitos no es tan gracioso. Espera, espérate, déjame terminar. Carlitos no es tan gracioso como... Yo se le encanta malísimo. Yo se le encanta todo como que estuviera brava. Las baladas, las camionetas. Bueno, pero es demasiado intensa. Hay que aprender. No, es demasiado intensa. ¿Quieres que cante como los niños así, los pollitos y no? No, no, pero todos lo cantan igual. Y los bailarines, pobrecito, ni los nombres no sabemos. Con esto te lo digo todo. Señores, yo... Después de tres semanas. Ay, no, me parece que es muy injusto, Rodner. Pero bueno, pero bueno. Vamos a ver, Verónica, ahora tú que estabas loca por hablar y estás refutando todo. ¿Cuál sería el equipo que tú consideras debería irse de la competencia? Ninguno. Ajá. Ay, por favor. Todos los niños son talentosos. Ay, por favor. Oiga, es que de verdad... Fuera de toda broma, que difícil se pone la situación, porque de verdad que son niños... Ahora tú no tienes equipo. Ahora. No, yo no sé. Tú, la más que tiene más opiniones, la más venenosa. No, no tienes... ¿Venenosa? Claro, y malvada además. Dame un grupo. Gracias. Dame un grupo ahora mismo. Yo soy justa. Eso es lo que yo soy. ¿Tienes equipo o no? Y hablo con la verdad. Yo aquí lo que te les puedo decir es que el día de hoy, mi favorito se llama Miguel Ángel, porque como cantor... Pero quien te preguntó, nadie te está preguntando quién es tu favorito. Te estamos preguntando que dentro de estos conjuntos, ¿cuál es el más débil y cuál tiene que irse afuera? No puedo ser tan cruel como tú, la verdad. Ok, yo no estoy entendiendo lo que está pasando en este programa, pero Johnny... A mí me gustaría, yo entiendo que quienes se deben ir son los rebeldes. Ay. Me encanta como canta Magaby, ella tiene mucho talento, pero Monserrat desgraciadamente no se le entiende lo que habla, señores. Ay, pero caramba. Tiene un ángel impresionante, es encantadora, pero si de eso se tratara la televisión, pues los ángeles estuvieran mudos. No, 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 yo... Roxana, yo la veo como incómoda. No, porque... Tampoco bailan, tampoco bailan los rebeldes. Bueno, yo dejaría a los rebeldes simplemente por Magaby y por Teleza. Los demás, no importa si bailan o no bailan, pero definitivamente... Ustedes me van a perdonar, me van a perdonar, pero yo antes de sacarlos... Perdón. A los rebeldes, yo sacaría al equipo donde está Grecia, Hiroshi y Carla. No te atrevas a meterte con Carla. Con Carla, no. Con Carla, no. Pero cómo no usted pone a los rebeldes primero, de verdad. Rodolfo, quiero que Dios te perdone, porque dentro de 20 años, Grecia va a ser una de las más grandes comediantes de México. Créeme lo que te estoy diciendo. Esa chiquita da para mucho y va para la final, que le huele a la mata. Hiroshi no canta bien, comparado con los otros. Muy bien. Y Carla tampoco baila bien, comparado con los otros. Tiene sabor, pero no puede con el cuerpo moverlo bien. No, no, no. Oye, las que tienen más carne son las que más sabroso lo mueven. Debería ponerte... Y yo se hablé con honestidad, ustedes son unos hipócritas. Ay, Dios mío.